Bienvenidos a un nuevo multicanal al punto. Habla Luis J. Martín. Rogamos máxima difusión de este vídeo de servicio público de Multicanal Radio. Sabemos que hay muchas novedades políticas e iremos informando en más trabajos. Ahora queremos hacer llegar las siguientes informaciones. La ciudadanía se ha organizado para dar asistencia mediante la página ayudaterreta.com. En dicha página se puede ir localizando dónde hace falta la ayuda. Si ustedes entran y pulsan encima de uno de los indicadores en el mapa, pueden ver la dirección completa y qué hace falta. Pase en esta dirección a todos los valencianos que sepan que pueden hacer uso de esta plataforma para lanzar la señal de socorro de asistencia. Ayudaterreta.com. También rogamos que se haga un uso responsable de la misma. Tienen el enlace en la descripción del vídeo. La operadora de telefonía Blinquesim.com habilita eSIM gratis. Las instrucciones son las que pueden ver en pantalla. Todos los afectados que tengan problemas de conexión pueden probar hacer uso de este servicio y así tener una línea con 5 GB de Internet. Usar WhatsApp, e-mails, etc. La dirección es Blinquesim.com. Blinquesim se escribe con K de kilo. Y no hay más que entrar, seleccionar 5 GB de Internet. Continúan el proceso aplicando el código en mayúsculas DANAVALENCIA para que la eSIM sea gratuita. Una vez instalada la Blinquesim, se puede cambiar de operador de manera manual siempre que haya disponibilidad y usar el que mejor funcione. En pantalla colocamos teléfonos de utilidad. Todo esto también lo tienen en la descripción del vídeo de YouTube y en el primer comentario fijado en el vídeo. Teléfono para la atención de familiares de personas desaparecidas 900-365-112. Para los familiares de personas desaparecidas de L-TUR también se ha habilitado este contacto. 622-283-941. Para cualquier tipo de emergencias más allá de desaparecidos, el teléfono correspondiente es 112. También tiene en la descripción del vídeo y primer comentario fijado diferentes peticiones de ayudas e e-mails. Importante, quien está a estas horas y durante toda la catástrofe liderando y actuando para que llegue efectivamente la ayuda a los afectados es la asociación REVUELTA. Recomiendo encarecidamente que sigan su cuenta en la plataforma EX, antiguo Twitter. Buenos días, cuarto día consecutivo recibiendo material de Arganda del Rey, procesándolo y enviándolo hacia Valencia para todos los afectados por la DANA. Necesitamos, por favor, que nos enviéis todo el material posible aquí a Arganda del Rey. Tenemos transporte, tenemos infraestructura, tenemos voluntarios. Nos falta material. Por favor, ayuda. Que llegue toda la ayuda humanitaria posible a Valencia. Muchas gracias. Que se ha convertido en un referente de toda la información relevante de lo que está sucediendo. El usuario de REVUELTA es arroba revuelta guión bajo es. Comunicado. Nos hacen llegar petición desde la zona de Valencia. No se crean que no hace falta voluntarios. Me transmiten que les están engañando. Se necesita ayuda. Se siguen necesitando voluntarios. Siguen pidiendo ayuda. Quien pueda ir con remolques para desalojar desperdicios también hace falta. No se han estado recogiendo las basuras. Las personas no tienen agua para tirar de la cadena y se ven obligados a defecar en bolsas. No se están retirando cuerpos de los sótanos inundados y también hay cadáveres de animales. Para los animales hacen falta palas y cal viva. Acudan con protección a las zonas. Botas, trajes adecuados, guantes de nitrilo, mascarillas. Si no paramos esto a tiempo, la situación desencadenará en una crisis sanitaria grave. Las informaciones que nos quieran hacer llegar, los materiales, gráficos, testimonios y comunicados, háganlo a luisjmartin.com Rogamos máxima difusión de este material. Se puede copiar, descargar, lo que se considere. Lo importante es que la información llegue a quien lo necesite. Por favor, máxima difusión. Hasta aquí el multicanal al punto. No olviden suscribirse y dar like. Actualizamos vídeo a diario. No se lo pierdan. Gracias por vernos. No se lo pierdan.